FM 89.1 Radio Universidad Y está en comunicación telefónica con nosotros y agradecemos muchísimo que esté del otro lado porque también es un día feriado donde obviamente hay descanso y los tiempos son distintos Silvana Turner que es antropóloga y es del equipo argentino de Antropología Forense Silvana, muy buenos días Cristian Loyaco no te saluda, gracias por atendernos No, de nada, al contrario, gracias por la propuesta y buenos días también para todos No, por favor, gracias a vos Conocíamos la noticia y lo habíamos comentado antes previamente que ha fallecido Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí Poníamos en autos a las y los oyentes acerca de esta masacre en el año 1924 hace muchos, muchos años, pero que el año pasado tuvo bastante repercusión en los medios más que nada por la condena y los juicios que habían comenzado específicamente hacia el Estado, no a los responsables biológicos, pero sí hacia el Estado Qué importante, ¿no?, mantener las voces de estas personas y también preguntarte en primer lugar, luego para adentrar un poquito más cómo repercute justamente que ya la última sobreviviente de la masacre de Napalpí no esté ¿Por qué? Porque sabemos que el silencio con el que calla el Estado y nuestra sociedad la cual es muy difícil, obviamente que se ocupe de estos temas a veces ha costado décadas para que el Estado esté juzgado por lo menos para poner el tema en boca de todos Sí, sí, bueno, justamente son hechos, ¿no?, como decías, que ocurrieron en 1924 entonces prácticamente, bueno, el paso del tiempo hace que no han quedado y bueno, y con el fallecimiento hoy, ayer digo, no hay sobrevivientes lo importante, ni tampoco perpetradores, digo, si es por eso que cabe aclarar que el tipo de juicio que se llevó adelante es un juicio que se denomina por la verdad es decir, al no haber posibilidades de condenas a las personas implicadas estos juicios se promueven obviamente gracias a las organizaciones que nuclean a las comunidades, gracias a los sobrevivientes, a los familiares que impulsan justamente este rescate de la verdad y de la memoria y por supuesto que un juicio por la verdad tiene otras implicancias simbólicas importantes también en cuanto a reparación, ¿no?, para, bueno, de hechos tan graves como estos y creo que en ese sentido, bueno, el caso de Napalpí es un ejemplo, ¿no?, porque, bueno, es uno de tantos casos de este tipo de violencia que han ocurrido durante la, digamos, el principio de nuestro Estado-Nación, ¿no? Totalmente, y una violencia específica de este Estado-Nación contra los preexistentes, ¿no? Recuerdo lo que pasó la semana pasada en Mendoza, donde a los mapuches prácticamente se los quita del derecho, ¿no?, de ser argentinos en el sentido de habitar un espacio, más allá de que eran preexistentes al Estado, se los declara prácticamente no argentinos para negarlos de todo derecho. Digo, estas masacres, te pregunto a vos como antropóloga, ¿pertenecen específicamente a una situación mucho más grande, social, de un genocidio contra los pueblos originarios? Bueno, así lo entienden las comunidades y desde ya que los hechos que ocurrieron entonces y hasta años incluso más recientes, ¿no?, hay registros de masacres en el año 47, también, y hechos relevantes, me refiero en un contexto de violencia física y simbólica y obviamente que el tema, digamos, el debate sobre las tierras sigue hasta hoy, ¿no? O sea, es un tema totalmente vigente, presente y conflictivo. Y es así que, bueno, yo creo que estos procesos como el que se realizó, o sea, la justicia federal realizó, bueno, en Chaco, me parece que es un ejemplo en este sentido y sobre todo porque realmente más allá del tiempo transcurrido, como en muchos casos, digamos, en donde hay, donde falta ese reconocimiento, no solo por parte de la justicia, no, por parte de la sociedad, ¿no?, de hechos que, bueno, que tuvieron una envergadura y consecuencias muy importantes. Es por eso que, bueno, la verdad que es de resaltar la posibilidad de llevar adelante estos juicios con toda la rigurosidad que un proceso penal requiere, ¿no?, porque eso también es importante y es por eso que la intervención o la participación del EAF, del equipo de Antropología Forense, como en cualquier otro caso, con todos los mismos estándares que se trabaja cualquier otro tipo de investigación, bueno, se aportó, se intentó aportar, digamos, justamente a la documentación de estos hechos, ¿no?, la documentación científica de estos hechos y, bueno, y es en ese marco que hemos presentado nuestros informes y junto con muchos otros feritos, antropólogos, historiadores, se pudo, de alguna manera, y los testimonios, sin duda, ¿no?, los testimonios de sobrevivientes y de familiares que son la base, ¿no?, del relato sobre lo que ocurrió, ¿no? Creo que con esto, de alguna manera, se plasma, bueno, con un sustento suficiente, bueno, hechos que reconstruyen estas verdades, ¿no? ¿Qué es lo que falta, Silvana? ¿Qué es lo que falta para que un Estado pueda generar las condiciones para el resto de las comunidades, ¿no?, no solamente, de alguna manera, saldar deudas, entre comillas, entre grandes comillas históricas, con los masacrados, con aquellos que no tuvieron posibilidades, porque los conflictos con los pueblos originarios, a mí particularmente me gusta trabajar el tema, son de norte a sur y de este a oeste, y si no son por el fracking, son por los agrotóxicos, si no son justamente por buscar un enemigo interno, como el caso, ¿no?, que hacen muchos medios para buscar con la famosa RAM, ¿qué es lo que falta para que nuestra sociedad comience a entender un poco más, como por ahí a veces se entiende, en la universidad, en la academia o en algunos medios más abiertos, como aquí en la universidad te estamos hablando, de que son pueblos preexistentes y que merecen todo el respeto de sus tierras y de sus costumbres? Bueno, me parece que en líneas generales es importante conocer la historia, ¿no?, en primer lugar. Desde ya, luego, se podrán debatir, se podrá tener opiniones distintas sobre los mismos temas, pero bueno, creo que es importante reconocer lo que se puede reconocer como hechos históricos y a partir de ahí, bueno, construir negociadamente políticas. Creo que en ese sentido el caso de Napalpí aporta, ¿no?, aporta el conocimiento de la verdad, a la recuperación de la memoria, y también quiero resaltar medidas de reparación que están en curso. De hecho, hay una comisión, digamos, de seguimiento de la sentencia de este juicio porque al margen de que no haya podido haber, porque no están vivas las personas, condenas biológicas, exactamente lo que hay es un reconocimiento de los hechos, de las responsabilidades sobre los hechos y de medidas tendientes a reparar esta situación simbólicamente, como la incorporación de estas historias en, digamos, en los programas de educación, en fin, una serie de medidas que incluso tienen que ver con la continuidad de la búsqueda de los restos de las víctimas, ¿no?, o sea, a todo esto se le está dando seguimiento y de hecho el equipo como tal sigue vinculado al caso y con, digamos, expectativas de seguir avanzando con estas búsquedas, ¿no?, me refiero a la búsqueda de los restos de las víctimas de la masacre de Nacoití. Totalmente. Silvana, has sido muy amable realmente y, como vos lo decías, ¿no?, hace falta conocer la historia. Muchas veces ocurre que tal vez en una charla cotidiana o uno en el transporte público escucha cuestiones muy específicas que tienen que ver con el desconocimiento absoluto de la historia, ¿no?, con ese famoso, este país lo hicieron nuestros abuelos, este país lo hicieron los inmigrantes, y nos olvidamos de tantos originarios, de las luchas de independencia, nos olvidamos de un montón de situaciones previas a esa construcción del Estado-Nación. Así es. Te agradezco mucho, Silvana. No, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Silvana Turner, antropóloga del equipo de Antropología Argentina Forense, realmente una persona que tiene un honoris causa en la Universidad de Cuyo, una persona que sabe muchísimo del tema, porque conversábamos acerca de que murió la última sobreviviente de la masacre de Napalpí. En el año 1924, 400 indígenas del Chaco, Moicot y Mocoví fueron asesinados, niños, niñas, hombres y mujeres, por reclamar mejores condiciones de trabajo en el algodón. Hechos que debemos reparar, que no debemos olvidar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.